Tienen este problema de geometría y piden encontrar el área, bueno, que comprenden esta o circunferencia, es decir, el área que está sombrada acá, el área del centro. No dan más informaciones, pero se puede calcular. Fíjate, se observa que la circunferencia A cruza por el centro de la circunferencia B. Lo mismo B cruza por el centro de la circunferencia A. Y se sabe por dato, o sea, por impresión, que la distancia desde el centro de una circunferencia a la circunferencia, esa distancia que hay ahí, bueno, para quitar esto ya, ya se sabe que es esta parte que piden, pues se llama R. Y cualquier otro segmento que vaya desde el centro, desde el centro de la circunferencia hacia el borde de la circunferencia, también es igual al radio. Es decir, este centro de la circunferencia A hasta este punto, esa distancia que hay ahí, también es el radio. Desde el centro de esta circunferencia B hasta este punto, que coincide con el extremo del otro radio, esa distancia también es R. Y fíjate qué pasa ahí. Hay un triángulo entonces que es conocido. Ese triángulo es equilátero. Es decir, sus tres lados son iguales. Vamos a desprender ese triángulo de allá y vamos a escribirlo por acá. Ese triángulo es que todos sus lados son iguales y por tanto es un triángulo equilátero. Y eso es bueno. Voy a colocar esto aquí. Ahí. Como todos sus lados son iguales, miren R, yo puedo ya entonces intuir que el área se consigue por el teoría de Madero. porque si yo conozco esa área, me conviene. Mira, fíjate el área, entonces del triángulo, este, va a ser igual a ese es el semiperímetro por S menos A, por S menos B, por S menos C. Pero lo curioso es que todos estos lados, A, B y C, miden R. Entonces, esto sería S por S menos R, por S menos R, por S menos R. Y como se está multiplicando, esto sería raíz cuadrada de S por 1, 2, 3, 3 base. S menos R, pero al cubo. ¿Qué es S? Ah, S es el semiperímetro de ese triángulo. ¿Cómo se consigue el semiperímetro? Sumándolo a los tres y dividiéndolo entre dos. Ah, entonces aquí, fíjate, 2S va a ser igual a R más R más R, son estos lados. Ok. Y 2S es igual a tres veces R, si divido todo entre dos, porque acompaña S, S dice que es, aquí son dos, tres medios de R. Donde está este aquí lo cambio por esa expresión. Y es así como llegamos a la conclusión de que esta área, ese triángulo, va a ser igual a S. Tres medios de R. Por S otra vez, tres medios de R menos R, y esto es al cubo. Ah, ok, si continúa usted por aquí, fíjese, miren. Tres medios de R por, o al cubo. Primero resuelve esa resta, y te queda, te queda entonces R sobre 2 al cubo. Muy bien. Y esto es nada más y nada menos que tres medios de R por, reparte, R al cubo, entre 8. Continuamos por acá, fíjate, y el área del triángulo, gracias a Herón, sale fácil. Hagamos esta cuenta. Ahí, raíz cuadrada de 3R por R al cubo, es 3R a la 4, entre 2 por 8, 16. Distributiva la raíz, sí. Y el área de ese triángulo va a ser igual a raíz cuadrada de 3 por R al cuadrado, sí, porque se puede distribuir la raíz, entre raíz cuadrada de 16, 4. Esta es el área de ese triángulo, pero ¿qué ocurre? Fíjate, si tú eres observador, te das cuenta que se puede trabajar este, o sea, en lugar de salir para allá, yo hubiese salido aquí, yo hubiese tenido un triángulo aquí debajo, ¿verdad? Ahí, y aquí pintado de azul, fíjate. Ok, entonces, esa misma área de arriba es esta. Es decir, que si yo esta área que obtuve acá la multiplico por 2, obtengo toda esta área. Entonces, el área, ahora no es del triangulito, sino como de una especie de rombo que hay ahí, multiplicada por 2, ¿qué sería? Cuando multiplique por 2, se va a ir la mitad de este cuadro. Entonces, sería raíz de 3 por R al cuadrado sobre 2. Ese sería el área, el rombo que está ahí, una especie de cuadradito, ¿no? Fíjate, ¿sí? Algo así. ¿Qué pasa? Cuadradito, se ha deformado, un rombito. Bien, ¿ya esto me sirve? No, ya tú sabes qué es esto. Luego, fíjate, tranquilo. Me doy cuenta que esta parte, ya, yo cerré, que esa parte que está ahí, no es más que un sector circular, un sector circular, ¿verdad? Hasta aquí, un sector circular. ¿Cómo se calcula el área de un sector circular? Esa área se calcula como el ángulo por el radio entre 2. En realidad es el ángulo por el radio al cuadrado por pi entre 360. 360, pero 360 es igual a 2 pi. Y aquí tengo el ángulo por el radio al cuadrado por pi. Pi se va con pi y te queda justamente esta expresión. Bueno, ahí está explicado más o menos, abuelo de pájaro, rapidito. Ok, entonces, dame ver, vamos a calcular el sector circular. ¿Cómo calculamos ese sector circular? Ah, por dato aquí, este triangulito, o sea, por inferencia, si ese equilátero es equiángulo. ¿Qué quiere decir? Que estos lados, perdón, estos ángulos, ángulo, en este caso es alfa, ¿no? Pero vamos, teta. Por el problema fundamental del triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. ¿Cuántos ángulos interiores tengo? 3. 3, ¿qué? 3, teta es igual a 180 grados. 3 divide, y sale que teta es igual a 60 grados. Va a ocupar ese puesto ahí. Ya tengo a teta, que es igual a 60 grados. Por eso ahí. Si quieres, ¿cómo salió? Bueno, pues, regresa el video. ¿Sí? ¿Y por qué tomas ese sector circular? Claro, porque ese triángulo es el que está aquí y lo que me interesa es esta partecita. Esa. Calcular esa área. Esa área, vamos a calcular parte de aquí. Esa área, vamos a ver cómo la consigo. El ángulo, ya sé que es 60 por r al cuadrado entre 2. Bien. Ese 60, vamos a cambiarlo. Y esto, entonces, sería igual a pi entre 3 por r sobre 2. Al final de cuentas, sería pi por r al cuadrado sobre 6. Ese es el sector completo. Pero, ya yo tengo el área de un triángulo, esta parte, que concluí por acá. A esto, vamos a quitarle, es decir, todo este es ese sector. Entonces, el sector completo le voy a quitar el área del triángulo, que es esta. Entonces, esa sería el área de las puñas. Es decir, esa parte que pinté vendría siendo igual entonces a pi por r al cuadrado sobre 6 menos r, aquí, r al cuadrado entre 4. Y eso va a ser igual a 24, es que tenemos como múltiplo aquí debajo, denominador, sería entonces 4pi por r al cuadrado menos 6 raí cuadrada de 3 por r al cuadrado sobre y es un 24. Muy bien, ya eso tengo. ¿Cuántas puñitas son? Fíjate. Una, dos y tres. Es decir, esta partecita que están aquí, ellas son justamente 4. Ya yo tengo el valor de una. Si la multiplico por 4 la tengo toda. Entonces, 4 veces la cuñita de A puse así va a ser igual a 4pi por r al cuadrado menos 6 raí de 3 por r al cuadrado cuando multiplique por 4 aquí debajo me queda un 6. Fíjate entonces ya facilito para hacer el área total. Bueno, el área que ha rompido de todo esto más esta. Ah, vamos a ver si podemos hacer el ratito. El área sombreada total. Va a ser igual entonces la área del rombo. Raí de 3 por f al cuadrado acá y todo esto sobre 2 más toda esta área que serían 4 poquito rápido porque está lloviendo menos 6 por raíz de 3 por f al cuadrado simplemente estoy sumando sobre 6. ¿Qué necesito para igualar a 6? 3. Entonces, multiplico por 3 hacia arriba serían 3 raíz de 3 por f al cuadrado más 4pi por f al cuadrado menos 6 aquí que viene siendo eso mismo sobre 6. Ok, ya simplemente es reducir términos serenantes cuánto tengo aquí. Escribo este porque es el positivo 4pi por f al cuadrado menos 3 f al cuadrado sobre 6. ¿Y de dónde saco esto? Fíjate, 6 con 3 aquí este es negativo y este es positivo se reduce y queda eso. Ese vendría siendo que cosa el área sombreada total es decir, acá. ¿Se puede mejorar eso? Se puede mejorar. Míralo aquí. Va a ser igual ahí saco r ¿verdad? al cuadrado y será entonces 4pi 4pi menos 3 raíz de 3 26 y todo eso multiplicado por r al cuadrado que es factorizado. ya eso es una forma más simple. Siempre la quieres toda la vida no hay problema. Sería igual entonces a 4pi menos 3 raíz de 3 por f al cuadrado y todo esto sobre 6. Otra presentación. Facilito, ¿verdad? Es decir que son motivadores por eso que entonces no quiero motivar. Muchos colores para que no te pierdas. Y ahora es lloviendo fenomenal. No hay nada mejor que un día lluvioso resolver problemas de área. Suscríbete y comparte porque en ningún otro lado vas a encontrar una explicación como esta. Gracias por ver el video.